Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Hoy sí que voy a ir a Rano y voy a centrarme en hablar de autores, de libros y de obras de teatro que me han marcado desde Esquilo hasta Albert Boadella. Tenía preparado el guión del capítulo de hoy, de Esquilo a Boadella, para haberlo locutado ayer coincidiendo con el Día Internacional del Teatro. Pero bueno, si escucharon el capítulo de ayer, divagué hablando sobre cuestiones cercanas al teatro pero no me centré y ya cuando me di cuenta se me hacía tarde y preferí dejarlo para hoy. Así que intentaré ir al grano y vengo cargadito. Así que si lo desean, cojan papel y lápiz y tomen nota porque tengo unas cuantas recomendaciones que hacerles. Empezamos por el principio, por el origen del teatro. El teatro nace en Grecia y yo en la escuela estudiaba o estudié que los grandes armaturos griegos eran Esquilo, Sófocles y Eurípides. Los estudié, me lo aprendí de memoria y de hecho en su momento no leí nada de ellos. Es una lectura bastante densa pero tiempo después, además ahora preparando el guión me he dado cuenta que cada uno de ellos llegué por un motivo distinto ya que, por ejemplo, leí El Cíclope de Eurípides en una época en la cual en séptimo, octavo de Gede estuve bastante obsesionado, leí muchísimo sobre El Siglo de Oro tanto obras del Siglo de Oro español como sobre El Siglo de Oro español y a partir de la fábula de Polifemo y Galatea de Góngora decidí leer El Cíclope de Eurípides que es una lectura bastante densa como la mayoría de las lecturas de esa época o sea, hay que reconocer que el teatro griego es complicado de leer y de entender. De Sófocles solamente he leído dos libros que es Antígona porque hay una librería en Zaragoza una de mis librerías favoritas cerca de la ciudad universitaria de Zaragoza que se llama Librería Antígona en que los dueños, Julia y Pepito, son dos auténticos eruditos que les hables de lo que les hables te saben recomendar extraordinariamente bien los libros claro, es su trabajo, ellos lo hacen por su interés pero es un auténtico placer y cuando les compras habitualmente libros ya te saben recomendar y muchas veces te ahorran ese trabajo y por su nombre, por la librería Antígona de hecho me parece que fue el propio Pepito quien me recomendó la lectura de Antígona de Sófocles y ahí fui y lo leí y luego Edipo Rey, que también es de Sófocles que me llamó la atención, creo que fue justo después de leer Antígona que lo leí porque Defcon 2 tiene una canción que se llama así Edipo Rey y me llamó la atención, me pareció divertido y acabé leyéndolo y Esquilo, que es el más antiguo de los tres tiene el honor de que su obra Los Persas es la obra de teatro más antigua que se conserva escrita es un hecho que muchas clases de teatro cuando te hablan de historia del teatro siempre te lo están diciendo y al final te van machacando y acabas leyéndolo yo lo leí cuando representó en Zaragoza Calixto Vieito su versión, su adaptación de Los Persas una adaptación extraordinaria en el que cambiaba totalmente la historia o sea, hacía una paráfrasis salían militares actuales, guitarras eléctricas cosas que en su momento pues era imposible que Esquilo las hubiera pensado y me llamó la atención y entonces como ya lo había escuchado muchas veces hablar de ese libro hablar de esa obra de teatro y me gustó mucho la puesta en escena que hizo Calixto Vieito pues ahí que fui y leí Esquilo y leí Los Persas de Esquilo luego el teatro pues aparte primero lo popularizan dentro de Grecia los griegos pero quien lo expande por toda Europa es Roma, claro los griegos estaban bastante ahí en sus islas mientras que Roma pues creó esa red de ciudades en la cual dentro de esa libertad que solían tener tanto de tránsito de personas como de comercio como de capitales pues una de las cosas que también se movía libremente era la cultura y se expandió el teatro la verdad que teatro romano no destacaría nada excepto un personaje que lo he nombrado varias veces en el podcast porque para mí es un elemento fundamental que es Quintiliano ese romano de Calahorra Calagurritano que escribió instituciones oratorias es auténticamente peñazo es súper denso de leer pero bueno yo no lo he leído entero pero también siempre se referencia continuamente en muchos libros en el que citan a Quintiliano y a sus pensamientos sobre la oratoria por supuesto pues a partir de la oratoria surge teniendo unos conocimientos de la oratoria surgen los podcasts como este que están escuchando el teatro los discursos políticos cualquier oratoria y de Quintiliano aparte de como digo de sus instituciones oratorias las pueden encontrar muchas referencias incluso textos completos suyos en internet obviamente pues hace mucho tiempo que falleció y no hay derechos de autor me quedo con una frase sensacional que procuro utilizarla siempre aunque bueno si me escuchan sabrán mi propensión a la divagación que es que lo que no ayuda estorba las frases de Quintiliano y a la hora de aplicarlo pues por ejemplo al teatro es muy interesante todas aquellas cosas que no aportan nada no ayudan al desarrollo de la trama estorban no es que sean prescindibles no es que directamente hay que quitarlas del teatro medieval la verdad que no no he leído nada o bueno si he leído algo pues ha sido circunstancial y no no destaco nada ya que no me gusta hablar de aquellas cosas que desconozco por lo tanto voy a dar un salto importante del tiempo y me voy a ir al siglo XIV que es cuando surge la comedia del arte es un movimiento que ha influido mucho de hecho me gusta mucho ese uso de los personajes arquetípicos y del uso de los mismos personajes por distintos autores como ya comenté cuando hablé por ejemplo en el capítulo del podcast dedicado a H bueno pues estos utilizaban por ejemplo mucho a Arlequín a Polichinella y hay una serie de autores muy interesantes en esa época en Italia Maquiavelo no solamente a través de sus ensayos más conocido el príncipe sino también como dramaturgo y luego Fernando de Rojas en España con su gran obra La Celestina que además es divertido porque al principio se empezó llamando La Comedia de Calixto y Melivea y posteriormente esa obra de teatro se conoció como La Trágica Comedia de Calixto y Melivea y de la puta vieja Celestina ojo búsquenlo no me lo estoy inventando muchas ediciones de esa obra se titulaban así y por supuesto el dramaturgo más grande de toda la historia que es William Shakespeare cualquier obra que se hable de él son todas recomendables no voy a decir que es mejor por ejemplo Othello el moro de Venecia que Macbeth o tampoco me atrevería a decir ni siquiera que Hamlet es mejor que Romeo y Julieta así que pues como comentaba ayer a mí la obra de Hamlet me ha marcado mucho tengo una colección enorme de libros ediciones distintas de Hamlet sin embargo que ayer comentaba que tenía una relación de amor y odio con esta obra solamente comenté la parte de amor que es esa obsesión que tengo por coleccionar ediciones distintas de Hamlet pero también de odio o sea realmente el personaje de Hamlet es odioso o sea yo no lo soporto precisamente por eso me fascina porque todos sus personajes todos los personajes de Shakespeare son poliédricos no se pueden definir fácilmente sino que están llenos de matices le consigue dar una complejidad a cada uno de sus personajes que acaban fascinando aunque los odies te puedes empatizar con unos personajes odiar a otros personajes en cualquier obra de teatro en cualquier película pero lo que consigue Shakespeare es que nunca ningún personaje ni siquiera los personajes secundarios pasen desapercibidos entonces esa fuerza que tiene pues hace que bueno que no hay que añadir mucho más a Shakespeare o sea la influencia que tiene desde en el teatro clásico hasta mayores macarradas como Robeo debe morir que es una macarrada de principio a fin o por ejemplo lo que digo muchas veces si sale en los Simpsons es que forman parte del imaginario colectivo y ha salido varias veces y un poquito después de la época de Shakespeare surge en España esa época que también he hablado muchas veces en el podcast y siempre la defiendo como el momento más grande de España a nivel cultural por lo menos que es el siglo de oro y en el siglo de oro entre todos y ojo como digo Cervantes Góngora Quevedo eran unos monstruos increíbles pero vamos entre todos el más grande de todos es el Fenis de los Ingenios es Lope de Vega que crea la comedia nueva un nuevo estilo de forma de hacer teatro del que combina lo trágico con lo cómico añade una cosa fascinante que hasta ese momento pues no se utilizaba demasiado que era añadir subtramas lo cual pues hace que todavía despierte más el interés del espectador que no sean lineales las tramas ni que solamente se hable de un solo tema sino que crea esas subtramas mezcla las clases sociales cosa que hasta entonces pues tampoco se hacía muy poco y sobre todo se basa lo que comenté ayer y me pasé prácticamente todo el capítulo diciendo que es que el teatro es la vida entonces se basa sobre todo en tres tipos de relaciones de los personajes con Dios de los personajes con la persona a la que aman y de los personajes con el entorno por ejemplo con la familia o con los amigos o con el entorno cercano a cada uno de los personajes cualquiera de sus obras son sumamente aconsejables pero voy a destacar un libro en el que habla sobre teatro que se llama arte nuevo de hacer comedias en este tiempo búsquenlo está obviamente no tiene derecho de autor se puede descargar en pdf o se puede comprar en migado y si que está a la venta en papel y por menos de 10 euros se puede conseguir si lo quieren tener en papel y si lo quieren leer en digital pues como digo pueden descargarlo libremente no infligen ningún tipo de legislación porque pues ya han caducado totalmente los derechos de autor luego voy a volver a hacer otro salto en el tiempo ya me voy al siglo XIX en el que aparece por ejemplo en España el tenorio que es la gran obra también del siglo XIX una gran obra que también con mucha trascendencia y que además en todos los santos se suele representar de hecho yo he leído se hace una actividad o se hacía una actividad ahora la verdad que la política que está llevando el teatro principal de Zaragoza no me gusta absolutamente nada bueno los resultados no hay más que ver incluso ni siquiera hace falta entrar no hay más que ver que no hay colas en el teatro principal de Zaragoza bueno entonces ya digo que estoy desvinculado no voy pero en su momento sí que me pareció una de las actividades fantásticas y participé un par de años que es una lectura del tenorio en el teatro principal es súper bonito para cualquier zaragozano subir al escenario del mejor teatro que hay en la ciudad y más para leer aunque generalmente te dan tres frases pero aunque sean tres frases siempre es bonito leer una parte de una obra tan interesante de cómo es el tenorio de José Zorrilla y voy a hablar de otro personaje que también por la importancia que tiene no en el teatro la verdad que en el teatro me parece insoportable sobre todo el teatro que hace en verso que es Víctor Hugo pero sí que en prosa tiene dos libros interesantes de Víctor Hugo me gustaría hacer y lo haré más adelante un capítulo en el podcast porque me parece un escritor extraordinario como digo como dramaturgo también hay que tener en cuenta que el tío escribía en francés y bueno pues yo no hablo francés entonces las traducciones pues siempre pierden y tal pero bueno sus obras en teatro en verso como digo son insoportables para mí pero en prosa tiene Lucrecia Borgia y María Tudor que sí que me parece recomendársela más que por la calidad de esas obras en concreto como homenaje a la obra en su conjunto de Víctor Hugo y ya nos vamos a meter en el siglo XX que es donde mejor conozco el teatro pero para evitar ser demasiado pesado y hacer un capítulo demasiado largo voy a guardármelo para mañana en el que sí que comenzaré hablando de Víctor Breck y terminaré por fin con Boade muchas gracias y continuamos mañana hablando de teatro de Víctor Breck